Bueno, 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 señor Oda, señor Oda, señor Goda, aparte del capítulo muy interesante que a mí me ha gustado mucho, que es el 1048 que hemos leído en el día de hoy hace un ratito en el directo, he encontrado un detalle que a mí me parece que puede ser un detalle de Oda que nos quiere decir, cuidado con esto. La cosa es que aunque la mayor parte del capítulo se haya centrado en un flashback, no me voy a centrar yo en esto, ya que lo que quiero comentar está justamente fuera de este y es que voy a hablar de la pelea de Luffy y de Kaido, pero más bien centrándome en Luffy. A pesar del ataque que está lanzando, del nuevo ataque de Kaido y todo esto que sí, me parece súper interesante y me parece que podríamos analizarlo y de hecho mañana en el directo que hagamos seguramente lo analicemos y lo sumamos al canal secundario que tenéis en la descripción, 0pclips, podéis suscribiros si alguno no está suscrito, que está muy bien y eso, resumo todo lo de los directos. Pues como decía, ahí comentaremos todo el tema del flashback y eso, pero en el día de hoy quiero comentar algo que me ha resultado súper llamativo de Luffy y es que a lo mejor cuando hayáis leído el capítulo no os habéis dado cuenta, pero si lo piensas un poco hay algo ahí que es un poco extraño y es que viendo la nueva transformación de Luffy, viendo el GR5, hemos visto que lo que más destaca de él es que es, aparte de que es de color blanco, es que se está riendo todo el día. O sea, se está riendo todo el rato y básicamente esta nueva transformación parece que su poder lo quiere centrar en la risa prácticamente y en el dios del sol y tal y tal, pero la risa es algo que no puede faltar en esta marcha. Pues bien, en este capítulo lo que se me ha hecho curioso es que creo que es la primera vez que hemos visto a Luffy con cara de enfadado, no quiero decir que no esté triste, o sea que no esté contento y que esté triste o que tenga la cara normal, no, no, es que está enfadado y esto para mí puede ser un detalle clave, ya que creo que es la primera vez que hemos visto a Luffy usando la quinta marcha de manera seria, jugando en serio en las grandes ligas diciendo aquí estoy yo desde que tiene el GR5. Creo que es la primera vez que hemos visto a Luffy dando su máximo poder, teniendo esta forma y lo está haciendo en este choque contra Kaido y en este ataque que, bueno, no creo que sea el ataque final, pero sí que puede ser uno de los ataques que empieza a dar inicio al final de la pelea, aunque yo todavía creo que nos queda bastante Kaido, de hecho es un monstruo bastante, bastante tocho. Pero lo que quiero decir con todo esto es que muchos nos centramos en que la quinta marcha de Luffy estaba muy asociada a la risa todo el rato y tal, y yo creo que esto quizás ha podido ser un poco una especie de troleo de Oda o una especie de engaño que nos quería hacer simplemente para alejarnos un poco, la atención para distraernos un poco y que realmente no nos tiramos cuenta de todo el potencial que va a tener la quinta marcha, ya que si vemos a Luffy estando de manera seria usando su máximo poder parece que no necesariamente la quinta marcha esté relacionada directamente con el tema de la risa y esté relacionada directamente con que la risa le otorgue más poder, cosa que se había hablado bastante en estos últimos días. Así que viendo el ataque de Luffy, viendo que está en serio y viendo que está haciendo el máximo poder posible, creo que a partir de aquí podemos debatir y podemos sacar nuevas conclusiones, como por ejemplo, que la nueva marcha va a ser una cosa muy sencilla de relacionar con algo como podría ser la cuarta, es decir, creo que va a tener una apariencia en aspecto combate bastante similar. Quiero decir que Luffy no va a estar riéndose todo el rato y quiero decir que Luffy cuando se reía no es necesariamente por la quinta marcha, sino por Luffy, creo que la quinta marcha le hacía estar bien a Luffy, le hacía estar seguramente más feliz, eso sí que es verdad, y la risa creo que era ya cosa del propio Luffy, no cosa de la propia fruta, cosa que a mucha gente no le había gustado porque decían que desvirtuaba un poco el tema del personaje de Luffy siendo un personaje tan alegre que se está riendo prácticamente en todo momento, que es un personaje, eso, que se está riendo todo el rato y esto lo desprestiquiaba o le afectaba un poco al personaje, pues yo creo que Oda ha jugado muy bien sus cartas y nos quiere decir las risas de Luffy, Luffy se va a estar riendo mucho tiempo cuando esté usando la quinta marcha, es lógico, se lo va a tomar muchas veces a coña, pero ¿por qué? porque estaba jugando, y es que Luffy estaba jugando con Kaido hasta el día de hoy, hasta el día de hoy que no está pegando, que está pegando el golpe este que puede destruir Onegashima, el golpe este que es el ataque más fuerte que le hemos visto a Luffy seguramente, nunca, seguramente va a ser uno de los ataques más poderosos en todo el manga que va a tener el mismo Luffy, esto me parece una auténtica locura porque quiere decir que Luffy se estaba riendo de Kaido, que se estaba riendo de un Junko y esto para mí le da mucha más importancia y muchos más puntos a la pelea anterior porque vimos a Kaido que estaba un poco, que le daba igual, que Luffy estaba riéndose de él y que estaba haciendo las tonterías y tal, pero Kaido no estaba poniéndose en serio hasta en el capítulo de hoy que se ha puesto en serio tanto Kaido, tanto como Luffy, o sea, Kaido ha querido arrancarle un brazo a Luffy y Luffy ha ido a pegarle el puñetazo más fuerte que puede o bueno, presumiblemente el puñetazo más fuerte que puede hasta ahora, luego seguramente acabéis sacando más cosas por ahí fumadas de estas, pero quiero decir que esto para mí se me hace súper llamativo porque Oda ha cambiado completamente lo que es la quinta marcha simplemente en unos capítulos y nos ha demostrado que Luffy se estaba riendo de un Junko, demostrando así seguramente una superioridad que es una auténtica locura, porque no podemos olvidar contra quién se está enfrentando Luffy y es que se está enfrentando contra el pirata más fuerte del mundo, se está enfrentando contra el Junko Kaido y esto quiere decir que la quinta marcha le ha otorgado un poder tan grande que Luffy incluso a pesar de querer acabar la pelea se quería divertir y se estaba divirtiendo porque se estaba riendo del mismo Kaido y Kaido se daba cuenta y no se lo tomaba en serio esto quiere decir que ya te enseña el poder que tiene la quinta marcha y el poder que tiene Kaido o sea que me parece que se va a venir un final de pelea muy impresionante y creo que Luffy vamos a empezar a verle que sí que se va a reír en ciertos momentos de Kaido sí que va a tener ese tono de humor, pero creo que la pelea poco a poco va a ir tomando un tono que va a ser seguramente más agresivo, seguramente más enfadado por parte de Luffy y ya de cara al final de la pelea cuando Luffy consiga derrotar a Kaido de una puñetera vez por todas al final conseguirá reírse, lo mirará, seguramente se reirá o simplemente se reirá solo sin mirar a Kaido y tendremos una buena escena del contraste, de empezar riéndose a acabar estando todo serio para luego después de la pelea ya volverse a reír y demostrar esa felicidad y traerla a los habitantes de Wano que me la agarras con la mano así que simplemente quería comentar este pequeño detalle que he visto en el capítulo 1048 ya digo que se me ha hecho súper curioso el hecho de que Luffy de repente se ponga ahí todo serio y que nos tuviera ese contraste con la quinta marcha del principio que vimos que Luffy se estaba riendo todo el rato esta es la conclusión que yo saco, obviamente puede haber muchas otras puede ser nada importante pero creo que le ha dado demasiada importancia al tema de la risa como ahora quitársela y que no tenga nada que ver creo que sería bastante raro por parte de Oda y se me haría bastante extraño pero obviamente vosotros tenéis vuestra opinión algunos estáis de acuerdo conmigo y otros no así que te invito a que dejes tu opinión en los comentarios para poder leerla y para poder debatir que eso es algo que a mí me gusta bastante me gusta bastante el hecho de leer opiniones diferentes a las mías y poder llegar a una buena conclusión así que bueno, esta es en resumen mi idea así que nada más agradecería muchísimo que si has visto algo que te haya gustado durante el vídeo aparte de esta carita fachera del mejor youtuber más sexy y el mejor y el más humilde de toda la comunidad de One Piece con diferencia pues puedes dejar un pedazo de like y suscribirte al canal para llegar a los 30.000 que estamos ya muy cerquita y si llegamos a los 30.000 prontito yo estaré muy feliz estaré más feliz que Luffy en Year 5 será espectacular y antes de que te vayas por la parte de aquí te dejo vídeos míos que es una lista de reproducción de teorías que son súper fumadas pero súper entretenidas también y por aquí más vídeos de One Piece a lo mejor no te gustan las teorías pues te ves esto de aquí teorías, cosas de One Piece nada más, un saludo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo a ver, me quedaban 20 segundos para poder monetizar el vídeo así que he dicho, mira te grabas 20 segundos de audio y tal que esta gente ya ha visto el vídeo o sea, estos segundos seguramente ni los van a ver y tú puedes monetizar un poquito más así que vamos a aprovechar y por 20 segundos sacamos más stonks para que veas tú 20 segundos marcan la diferencia esto se lo dices a tu novia la próxima vez que vayáis a hacer el amor 20 segundos marcan la diferencia lo dijo Zeira un saludo, ahora sí, adiós